Capítulo 4 ¿Se ha marchado? preguntó Marta al oír el ruido de la puerta de la calle, que, cerrada de forma tan violenta, hizo estremecer toda la casa. —Sí, respondí. No hay duda de que se ha ido. —¿Y su comida? dijo la anciana criada. Hoy no comerá. —¿Y la cena? No cenará. —¿Qué dices? exclamó Marta juntando las manos. —No, mi buena Marta, no comerá ni él ni nadie en esta casa. Mi tío Lidenbrock nos ha puesto a todos a dieta hasta que descifre un viejo galimatías absolutamente indescifrable. —Jesús, no nos quedará más remedio que morirnos de hambre. No me atreví a confesar que con una persona tan rigurosa como mi tío, aquello era una desgracia inevitable. La sirvienta, seriamente alarmada, regresó a su cocina lloriqueando. —Al quedarme solo, se me ocurrió la idea de ir a contárselo todo a Grauben. —Pero, ¿cómo abandonar la casa? El profesor podía regresar de un momento a otro. —¿Y si me llamaba? —¿Y si quería volver a empezar un trabajo de desciframiento que hubiera puesto en apuros al propio Edipo? —¿Y si yo no respondía a su requerimiento? —¿Qué sucedería? Lo más prudente era quedarme allí. —Precisamente, un minerologista de Besasón acababa de enviarnos una colección de geodas silíceas que había que clasificar. Me puse, pues, a trabajar. Fui escogiendo, rotulando y colocando en su vitrina correspondiente todas aquellas piedras huecas en cuyo interior aparecían pequeñas formaciones cristalinas. Pero esta ocupación no me absorbía por entero. El asunto del viejo documento no dejaba de preocuparme de una forma extraña. Me hervía la cabeza y me sentía preso de una vaga inquietud. Presentía que se estaba acercando una catástrofe. Al cabo de una hora, mis geodas estaban alineadas en perfecto orden. Entonces, me dejé caer en el sillón de Otrecht, con los brazos colgando y la cabeza inclinada hacia atrás. Encendí mi pipa de larga boquilla curvada, cuya cazoleta esculpida representaba una sirena tendida indolentemente. Luego, me entré de tupe siguiendo el proceso de carbonización, que convertía a mi sirena en una perfecta mujer negra. De cuando en cuando, aguzaba el oído para ver si resonaban pasos en la escalera. Pero nada. ¿Dónde podía estar mi tío en aquellos momentos? Me lo imaginaba corriendo entre los árboles de la escalera de Altona, gesticulando, golpeando las tabias con su bastón, azotando la hierba con violencia, decapitando los cardos y turbando el reposo de la cigüeña solitaria. ¿Regresaría triunfante o desanimado? ¿Quién ganaría, su tenacidad o aquel secreto? Me lo estaba preguntando a mí mismo, y automáticamente, cogí entre mis dedos la hoja de papel sobre la que se alineaba la incomprensible serie de letras trazadas por mi propia mano. Me repetía, ¿qué significará esto? Intentaba agrupar las letras de manera que formaran palabras. Imposible. Tanto si las juntaba por pareja, como de tres en tres, como en grupos de cuatro, cinco o seis, no obtenía nada mínimamente inteligible. Únicamente, la decimocuarta, decimoquinta y decimosexta letra formaban la palabra inglesa ice. La ochenta y cuatro, ochenta y cinco y ochenta y seis daban la palabra sir. Finalmente, en el cuerpo del documento, noté también los términos latinos rota, mutilable, ira, nec y atra. ¡Diablos! Estas palabras parecen dar la razón a mi tío acerca de la lengua del documento, pensé. Además, en la cuarta línea, vi también la palabra luco, que se traduce por bosque sagrado. Es cierto que en la tercera línea puede leerse la palabra tabilet, de aspecto perfectamente hebraico. Y en la última, los vocablos merque, arc, mere, que son puramente franceses. Tenía motivos para perder la cabeza. ¿Cuatro idiomas diferentes en este texto? ¿Qué relación podía existir entre las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiante, madre, arco o mar? Solo en la primera y la última se conectaban fácilmente. No resultaba nada extraordinario que en un documento escrito en Islandia se mencionara un mar de hielo. Pero de ahí a comprender el resto del criptograma, eso ya era harina de otro costal. Me debatía, pues, contra la dificultad insoluble. Mi cerebro se recalentaba, mis ojos centelleaban sobre las hojas de papel. Las 132 letras parecían girar a mi alrededor, como esas lágrimas de plata que pueblan el aire cuando la sangre se nos sube de un impulso a la cabeza. Me hallaba presa de una especie de alucinación. Me ahogaba. Me estaba faltando el aire. Me abaniqué con la hoja de papel, cuyo haz y embés se presentaban sucesivamente a mi vista. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando en el dorso de una de estas rápidas vueltas, en el momento en el que el reveso giraba hacia mí, creí ver aparecer unas palabras perfectamente legibles, palabras latinas, entre otras, cráteren y terrestre? De repente, se encendió una luz en mi interior. Estos únicos indicios me hicieron vislumbrar la verdad. Acababa de descubrir el truco que permitía resolver el problema. Para comprender el significado del documento, ni siquiera era necesario leerlo de reverso al trasluz. No. Podía deletrearse normalmente tal como estaba. Tal como me había sido dictado. Todas las ingeniosas combinaciones del profesor se cumplían. Había acertado en la disposición de las letras y en el idioma del documento. Él estuvo a punto de leer la frase latina de un extremo a otro. Pero la suerte se había puesto de mi parte. Ya comprenderéis lo emocionado que estaba yo. Mis ojos se nublaron. No podía servirme de ellos. Había colocado la hoja de papel sobre la mesa. Bastaba con echarle un vistazo para convertirme en el dueño del secreto. Al fin, conseguí calmar mi agitación. Me impuse la obligación de dar dos vueltas a la habitación para calmar mis nervios. Y luego volví a rellenarme en el inmenso sillón. —Leamos —me dije, después de haber hecho un buen acopio de aire en los pulmones. Me incliné sobre la mesa. Puse el dedo sucesivamente sobre cada letra. Y sin detenerme, sin vacilar ni un instante, pronuncié la frase entera en voz alta. Me invadió una mezcla de terror y estupefacción. Me quedé al punto como herido por un rayo. —¿Qué? ¿Lo que acababa de descubrir era algo que había sido real? Un hombre había tenido la audacia suficiente como para penetrar... —¡Ay! —exclamé pegando un buen salto. —¡Ni hablar! —No, mi tío no lo sabrá nunca. Solo faltaría que tuviera noticia de un viaje como este. Querría intentarlo él también. No podría detenerle. Un geólogo tan resuelto como él. De todo, al precio que fuera. Y me llevaría con él y no regresaríamos jamás. —¡Jamás! No encontraba... Me encontraba presa de una excitación difícil de describir. —No, eso no va a suceder —dije con energía. Y pues... Y puesto que puedo impedir que tal idea acuda a la mente del tirano, lo haré. Al darle vueltas al documento, podía hallar la calave por casualidad. —¡Pues destruyémoslo! Quedaban rescondos en el fuego de la chimenea. Cogí no solo la hoja de papel, sino también el pergamino de Sagnusen. Con mano febril, me disponía ya a echarlo todo a la brasa para reducir a cenizas tan peligroso secreto, cuando se abrió la puerta del gabinete y apareció mi tío.